Canción de los años sesentas, setentas, Venus De noche cuando se acercó, con llamas a su alrededor Muy bella y llena de amor, de Venus hablo yo Qué ojos, los cielos, qué ojos Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Sus ojos eran de cristal, su boca rojo carmesil Todo su cuerpo era el más bello que vi Qué ojos, los cielos, qué ojos Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Que ojos Los cielos, qué ojos Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Que ojos, los cielos que ojos Yo soy tu Venus, me decía y me besaba Yo soy tu Venus, me decía y me besaba